Cory Rhodes te veré cara a cara la próxima semana la misma noche que mis tonganos traerán de vuelta los títulos en pareja al linaje y una noche antes que te derrote y traiga el título de la wwe de vuelta al linaje tatuaje rima no durante todo el fin de semana el linaje estará resolviendo asuntos familiares y si roman reigns tiene un problema con eso sabe dónde encontrarme para que termines como randy ortodoncia el que vito y corey lana rose y me vas a reconocer y terminaban todos con los dedos al aire y con la música mafiosa de fondo porque sí cuando empezó este cuando empezó cuando empezó a hablar solo y cuando empezó esta promo pusieron una música un poco así de verdad como que yo sentí que qué es esto qué es esto porque se sentía así como que mafioso peligroso o algo así y ya solo psico amenaza a roman reigns señores se viene el regreso de el guap se viene el regreso de el verdadero terrible chip el papá de los pollos el indiscutible y verdadero salvador de la wwe en la era de la pandemia se viene roman reigns será somerslam será no sé quizás más adelante en royal ramble la noche después de somerland en el smg donde fue de somerland se me ocurren muchas cosas se imaginan que llegue somerland y solo regrese jimmy uso no solo regrese el no si regresa el sabio yo creo que el sabio ya regresa con roman o sea si regresa uno regresa el otro veo muy difícil que regrese solo el sabio pero se imaginan que regrese solo jimmy el somerland sería la troleada más grande de todas y ahí sí triple h se recontrapasaría en la raya pero también por otra parte yo me pongo a pensar y digo o sea que roman reigns va a regresar junto con 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 jimmy y con solo al mismo tiempo todo o primero va a regresar roman y luego lo va a convencer a ellos poco a poco de que regresen o cómo será pero no sé yo considero que lo correcto hubiese sido que en el smg down pasado cuando dijeron el compañero sorpresa para gory ahí debió regresar jim no ya que estaban haciendo esto de que sammy sain no está juntándose otra vez con jiu uso entonces ya pues para qué más ya para que la largas tanto no pero no sea ya me da cierta desconfianza que regresa en somerland roman reigns perdón me da cierta desconfianza de si va a regresar o no en somerland roman reigns pero como es uno de los eventos más grandes no el segundo evento después de resolvania el evento más grande de verano vamos vamos a ver con fe con fe de que regrese y de verdad no va a ser la locura total señores de verdad todo 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 va a ser completamente locas pero bueno veremos a ver qué tal y ya este vídeo dura 4 minutos con 20 segundos ni para ti ni para mí ya son las 11 de la noche y ahora sí este muchacho se va a descansar si sólo me falta editar subir y ya nos vemos en el próximo vídeo que será los resúmenes de los vídeos de raw chaufas no coman porque eso hace daño para la salud coman cosas saludables a veces y y y